bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal del chevette tu canal favorito acá en la web mi nombre es daniel le voy a presentar lo que sería el vídeo número uno de la serie de armado del tren delantero de chevette mis panas en esta ocasión vamos a hacer este ajuste vamos a retirar todo el tren delantero para hacer de mantenimiento la reparación y el ajuste porque está un poco estado inmóvil durante muchos años acompáñenme entonces en este recorrido para así entonces aprender un poco más con nosotros vamos a retirar lo que es el sistema de freno las mordazas y extraer el disco de freno ya yo he sacado todo lo que es las tuercas para hacerle más un poco más rápido el vídeo vamos a retirar este guardapolvo que lleva el disco delantero para que no estén para tener mejor acceso a lo que es las rótulas acá lleva una pequeña violeta ya la quité y aquí podemos observar la rótula inferior o muñón inferior aquí en venezuela se conoce como muñón acá tenemos el espiral aquí vemos que no tienen la goma ya esto por acá nos ha indicio de que este tren delantero está mal armado porque esto debería llevar una pequeña goma acá para que evitar el ruido esto es sumamente importante para poder sacar la rótula inferior tenemos que tener en cuenta de que tenemos un peligro allí que es el resorte tenemos que colocar abajo un gato para que nos sirva de apoyo a la hora de aflojar las tuercas realmente se los digo que es muy peligroso hay que tener mucho cuidado si no colocamos un gato esto puede salir dando golpes y es muy peligroso y aquí he aflojado lo que es la parte de la bandeja o meseta superior y la bandeja inferior ya la saque lo que es el sistema de rodamiento vamos a colocarle las tercas porque estas roscas son muy sensibles a los golpes y se dañan bastante fácil luego debemos bajar el gato con mucho cuidado para que el resorte salga sin ningún tipo de estrés acá vamos a hacerlo de manera rápida con la parte derecha para que vean cómo se realiza en cámara rápida vamos a sacar la violeta y el sistema de rodamiento así mismo vamos a sacar entonces el amortiguador y aquí vemos cómo va cayendo lo que es el tren delantero completo acá tenemos el gato y esto sería parcialmente el tren delantero vamos ahora es en un evalúo de cada una de sus partes y piezas para ver cómo se encuentra ya tenemos el muñón o rótula inferior está bastante ajustado esto da indicio de que está en buen estado además se ve externamente que está nuevo vamos a ver el segundo también se encuentra rígido esto tiene que estar rígido para saber que está bueno este que está acá es el muñón superior o rótula en superior está mala porque tiene un pequeño juego aquí axial esto está malo hay que reemplazarlo vamos a ver la otra está bien todavía mantiene la rigidez que debería llevar recuerda que estas piezas llevan desgaste y si tiene mucho juego esto no sirve vamos a evaluar las bandejas o mesetas superiores acá vemos un mal trabajo que tienen realizados esto me imagino que le hicieron unas correderas pero hicieron un trabajo pésimo y vean cómo quedó esto esto estaba así partido capaz y un golpe un hueco hacía salir en la rótula de subsitio esto señor hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque el tren delantero no es juego esto puede costarnos hasta la vida aquí vemos claramente que también tiene los bujes malos yo voy a reemplazarla con este par de mesetas o bandejas superiores que están en buen estado esta tengo todavía original está todavía original y ésta ya tiene las correderas ya les voy a explicar para qué se hacen las correderas y por qué este es la rótula superior ella hacia un lado tiene más abertura para este lado tiene más abertura y para el lado contrario no tiene menos abertura esto es para darle un poco más de caída al caucho ya sea hacia el lado de afuera o hacia el lado de adentro depende cómo lo amerite la situación él si lo colocamos de un lado tiene una distancia si lo invertimos le damos media huerta tiene otra distancia tenemos nuestro chevert y tienen los cauchos un poco hacia adentro o hacia afuera esto corrige esa caída esa es la caída del ángulo del caucho o del neumático si lo volteamos tenemos un ángulo totalmente distinto de caída y esto nos puede hacer que corrijamos lo que es el camber del carro muchas personas desconocen este tipo de acción y es bueno que acá tengamos esta información a veces tenemos este problema y no sabemos cómo solucionarlo en esta meseta que se encuentra original no aprovechamos todo el espacio porque miren acá ahí se ve un pedazo y un pedazo todavía de hierro no podríamos ajustar el tornillo porque no cabe entonces en ese momento que tenemos que hacer la corredera ya le voy a tomar el ejemplo con esta que si tiene la corredera realizada y vemos que aprovecha al máximo el espacio que tenemos vean cómo corre hacia un lado y hacia el otro sin ningún tipo de dificultad esto nos da mayor ángulo si lo necesitamos recuerden que si necesitamos el ángulo tenemos que hacer esta corredera es para emparejar el caucho simplemente el caucho a veces se encuentra hacia afuera o hacia adentro depende de la situación y con esto corregimos lo que es la caída del ángulo del caucho mis palas vamos entonces ya hemos revisado las mesetas superiores o bandejas superiores ahora vamos a chequear las bandejas inferiores cabe decir que esto es un trabajo que hay que hacerlo muy bien porque es bastante riesgoso tener un vehículo con el tren delantero en mal estado acá vamos a revisar las estrías de que las estrías todavía tengan presión que no esté por acá estrellada que no esté partida porque esto lleva mucho peso y son fáciles de romperse por así decirlo eso soporta todo el tren delantero y acá en la rótula si no tiene la estría bien no está apretado entonces la rótula da vuelta junto con el movimiento del caucho cuando hacemos girar el carro eso hace que el metal se gaste y se salga lo que se llama la rótula se sale o el muñoz se sale de su sitio esto hay que medirlo para ver que tenga el mismo el mismo o un poco más de abertura si es necesario entonces podemos hacer darle unos pequeños golpes a este círculo para cerrarlo un poquito vamos a cerrarlo porque la idea es que la rótula venta apretada le damos un poquito de golpe por acá logramos cerrarlo para que la rótula que es bastante cerrada recuerden que esto se daña esto no es tan tan difícil de dañarse por eso es que tenemos que tener lo más ajustado que podamos y siempre hacerle el mantenimiento correctivo este material es bastante grueso así que no tendría problemas porque ya he visto unas que se quiebran porque el material es bastante blando bastante fácil por eso es que se daña acá le voy a dar un ejemplo con una bandeja que está usada y vemos que lo reforzaron por fuera para evitar la caída la salida del muñón o de la rótula realmente por acá se tiene que reforzar pero es más importante hacerlo por el lado externo de este círculo esa sería la idea principal hacerlo por acá afuera para darle más sujeción a la rótula mis panas este es el primer vídeo espero les haya gustado mucho estamos en instagram como arroba canal el chevet en facebook como canal el chevet y únete a nosotros en nuestro grupo chevetero saludos a todos mis panas